Como todos los días, saludamos a Baruch Díaz, vocero de la UNAM para el COVID-19. Baruch, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Alex. Bien, gracias. Saludos al auditorio. Oye, varias preguntas, pero de entrada, esta que es muy importante. A ver, el mundo debe alertarse. Luego del caso de reinfección en Hong Kong, ¿qué dices? ¿Qué dices, Vito Realidad? ¿Qué dices, Vito Realidad? Si no generan una inmunidad permanente, esto quiere decir no generan una memoria celular más allá de los 12 meses. Hay que estar muy al pendiente para en los siguientes meses poder verificar esta información con respecto a los primeros estudios de memoria celular que se han hecho a lo largo de estos primeros meses de la epidemia. Bien, vámonos con la segunda. A ver, ¿la tasa de positividad en México es de las más altas en el mundo? ¿Qué dices, Vito Realidad? Sí, es sin lugar a dudas de las más altas que plantea el mundo. Hay similitudes prácticamente en toda la región de Latinoamérica. Por ejemplo, Panamá, Brasil, Argentina, Colombia también se encuentran con las mismas o similares tasas de positividad. Recordemos que la estrategia que está siguiendo México es considerablemente diferente al resto de los países del hemisferio norte. Entonces, seguramente que hay ciertas diferencias en cuanto a la positividad y el número de pruebas que se hacen. Claro. Y hablando justamente de la positividad, del momento que está viviendo México con la pandemia, a ver, ¿las escuelas son un gran foco de infección? Hoy arrancamos en ciclo escolar a distancia. ¿Por qué? Las escuelas son... todavía no se sabe exactamente qué papel juegan las escuelas en la transmisión comunitaria. Recordemos que de las acciones que prácticamente se generalizaron en todo el mundo fue precisamente el cierre temprano de los centros educativos, las escuelas. Entonces, y esto se hizo de manera paralela al resto del cierre de los centros laborales, el cierre de reuniones en espacios públicos. En fin, entonces no se sabe exactamente cuál es la diferencia entre cerrar una escuela con cerrar toda la comunidad. Se necesitan más estudios conforme vayan reabriendo las escuelas. Se han identificado que algunos centros educativos que han abierto justo en la periodo de transmisión comunitaria intensa han reportado cifras de contagios de alrededor del 40 hasta el 60% de toda su comunidad, sobre todo en casos asintomáticos, casos leves que se pueden llevar incluso hacia las familias, hacia los hogares y entonces diseminar la enfermedad a través de los casos asintomáticos. Necesitamos más estudios al respecto. Sin lugar a dudas, este sí ha sido un acierto en cuanto a la estrategia de México para combatir la epidemia de SARS-CoV-2 en nuestro país. El hecho de anunciar la apertura de centros educativos en fases ya de semáforo verde, sin lugar a dudas va a ser muy importante para poder recabar todavía más evidencia que nos dé luz hacia qué papel juegan las escuelas. Te agradezco como siempre, Baruch. Muchas gracias a ti, Alex, y saludos al auditorio. Bonita tarde. Buenas tardes.